hola hola bienvenidos una semana más a cine versus pelis y esta es especial porque hemos venido al autocine de madrid que es una maravilla que inaugura su temporada de verano lo que pasa que es que tenemos un día lluvioso en teoría inaugurado en las hamacas bueno nos podemos ir ahí y también mojarnos pero bueno creo que vamos a ver la película desde el coche me he venido con dos invitados de lujo que van a hablar porque vamos a hablar hoy de los goonies de una película maravillosa de mi infancia pero que también es de mi adultez y me he venido con dos personas me he venido con dos personas del mundo del cine que no han visto que no han visto y va esto va a estar muy divertido bienvenido con maria uzcategui actriz hola maría qué tal qué expectativas tienes tú viendo los goonies definitivamente aventuras y entretenimiento a full vale yo tenía otra persona también por aquí pero dónde está rafa donde estamos a ver esta rafa rafa mi amigo rafa rafa león rafael león que es actor también que rafa tú tampoco ha visto los goonies que pasa contigo no has tenido no has tenido infancia tú me pilló ya bueno me pilló que cómo decirlo que no tú no habías nacido tú no habías nacido es más de mi infancia pero yo digo una cosa es una película que vale para todas las generaciones pero vale para todas generaciones porque la puedes ver yo la voy a ver comida que no voy a decir y mes y me sigo convirtiendo en un niño pequeño viéndola y la disfruto pero muchísimo para mí es quizás la mejor película juvenil que yo haya visto de aventuras fijaos que maravilla que me encanta me encanta y la verdad es que ahora empieza la temporada de verano tenéis muchísimas películas pues se ven clásicos aquí siempre ponen películas como gris o fanficción yo me la he visto en autocine me la he visto en mis películas favoritas y espero que la pongan este verano porque no os ha ido esa programación pero en breve tenéis gris tenéis que venir a ver gris en unos días la ponen pero en verdad que tienes una locura conmigo en este lugar está bien mira veo que soy he sido reclutado por los caras fantasmas ya que está el coche tenemos que pasar me encanta me encanta este coche y en los caras fantasmas también es una película muy para poner conciertos en el final tenéis un vídeo que dejo al final para ver si lo queréis ver para hablando de bueno aquí con palomitas o sea es puramente americano verdad estamos aquí en el que es una pasada con una rafa también tiene sus palomitas de aquí está pegadísimo porque como el sitio es tan chulo se come también muy bien y nosotros como muy tradicionales con nuestras palomitas nuestras oye quiero decir una cosa que yo creo que lo estamos opinando los tres yo soy cliente habitual de autófico la amabilidad del personal me parece tremendo pero todo el mundo el primer al último siempre una sonrisa o sea con una hay medio problema y te solucionan o sea pienso decirlo y esto me sale al corazón porque es que hoy que vengo a hacer este reportaje va pero es que cuando no me voy a hacer reportajes es que a mí me han tratado súper bien o sea tú que has venido siempre siempre desde el primero hasta el último no como a veces que te encuentras uno sí y otro no o sea todo el mundo desde las chicas de la entrada desde desde los a los aparcas de la marcha noches desde la gente que trabaja en el bar o sea de verdad no todo el mundo y una movida tremenda y eso hoy en día parece un bien escaso pero es que hay que decir y que tiene mucho burro también o sea que no está petado está petadísimo esto o sea los gunis son un grupo de jóvenes pre-adolescentes que viven un pueblo pesquero y forman una pandilla inclinada a diferentes inquietudes ante la amenaza de ser desalojados por el ayuntamiento debido a impagos estos chicos encuentran el mapa de un antiguo tesoro pirata y se desploren a encontrarlo lo que no saben es que una familia de mafiosos también lo anda buscando pero vamos a ver el trailer y luego lo comprobamos Steven Spielberg presents The Goonies a Richard Donner film wow you guys realize what we could do I don't want to go on anymore you're crazy goonies Brand Andy shame shame come on Brand slip her the tongue Stephanie Data booty baiters guys isn't that neat he's locked thanks James but they're not alone Chunk I hope that was your stomach discover what they uncover diamonds the lost map Frankie you can hear me run run they're coming after you Frankie the treacherous I'm going to a lighthouse lounge and I want to report the adventure as Steven Spielberg presents The Goonies The Goonies is a film of juveniles that represents very well the years 80's but in the best of the season mainly because it marks what will be the juvenile that reignite for a long time young people who behave as young people and not as young people who go on the adventures and that in the best of caballos it's like if they were western that go on in bicicletas the trama is very good because partiendo that it's a film of fantasy and aventuras and the films that worked in this time in Star Wars in Trina Jones this apuesta for another code jugando mucho más con el de los peligros y las intrepideces de manera natural pero sí claro tenemos el Lugo Ganador en la creación dirige Richard Donner que era un gran artesano que ya se había encargado de la profecía o de Superman y alguien que no era un autor como ya vimos en el vídeo de Arma de Tal y está fantásticamente bien filmada como la primera secuencia del film pero el verdadero autor material es su productor y co-guionista e ideólogo que es Steven Spielberg y por eso esta película tiene este espíritu por cierto gran reparto gran casting con actores infantiles muy buenos que triunfaron de una u otra manera y que tienen esa personalidad descarada y divertida Mikey es Sean Astin el líder e ideólogo del grupo al que de verdad le importa salvar a su familia y a su pandilla el actor luego se hizo muy famoso por películas como La Guerra de los Rose pero sobre todo por la saga del Señor de los Anillos Mouth o Bocazas en español es Corey Feldman el garciosillo del grupo que tiene una secuencia verdaderamente esternillante el actor luego salió en películas juveniles como Stand By Me o Jóvenes Ocultos o No Matarás al Vecino pero la verdad que ha tenido una vida bastante horrible en la que ha sufrido numerosos abusos y drogas como vimos en el documental de los dos Corys Data el friki tecnológico del grupo que domina la informática y los inventos que lo encarna que fue Juan el mítico tapón o Shorty el compañero leal de Indiana Jones y que después de muchos años de olvido ha vuelto por sus fueros ganando el Oscar a Mejora Torre de Parto por la excelente Toda la Vez en Todas Partes Chunk o Gordy en español lo encarna Jeff Cohen que no volvió a hacer nada en cine pero es el personaje más divertido un chico horondo y mentiroso capaz de meterse en muchos líos con mucha facilidad la música la hace uno de mis compositores americanos favoritos Dave Grassin quien solía trabajar mucho con el director Sidney Pollack y el especialista en el jazz de hecho su carrera fuera del cine va por aquí pero aquí parece más bien un discípulo de John William vamos a escucharlo el clip grabado por Sidney Laoper quien era una estrella por entonces por cierto el videoclip dirigido por Steven Spielberg estar en el diner es una auténtica experiencia americana porque un poco lo que se pretende en los autofines es imitar esa experiencia que se ha exportado pero es que los asientos yo me considero alguien un poquito americano entonces con el cine la mitología el rock los 50 de vibra americana yo tengo un poco de vibra americana de estilo destino marca personal sí por eso me siento tan identificado aquí empieza que empieza que empieza bueno atención como a la gente está animando a pesar del frío a las hamacas pero las hamacas la verdad es una pasada y nosotros tenemos el problema que somos tres y pensamos una hamaca entonces María está aquí yo estoy obviamente en el otro y Rafa Rafa que hay un desentumbo hay un desentumbo atención despliegue para quitar el maletero y que Rafa se ponga oye no pero se ve súper bien ¿no? ha sido el éxito ya empieza ya empieza ya empieza ¿tenéis ganas? ¿sí? ¿de verla? ¿qué esperáis? ¿qué expectativas tenéis de la película? claro yo he visto muchas veces no sé yo quiero volver a sentirme como una niña otra vez lo harás bueno pues se acabó la película yo la he disfrutado ¿te ha gustado la película? primero sí la verdad que me ha gustado mucho porque le ha gustado mucho ha sido muy divertida y me ha recordado eso un poco a a cuando era niño y la aventura que corrían ellos ¿no? y la fantasía también de que tiene Stephen Spielberg ¿no? para recrear eso y ha sido muy ha sido muy divertida y luego el el personaje este que el que estamos es Love es Love es el que es de lo mejor creo que Gordy y es Love ¿no? sube ser en los povos pero de todos Mikey, Brand o sea todo Data todos que son personajes carismáticos ¿qué puntuación le da Rafa? ¿de 1 a 5 o de 0 a 5? es un 4 y medio muy buena muy buena puntuación bueno María que 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 ¿no? 2 a 5 o de 0 a 5 o de 0 a 6 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también una película familiar como es esta Los Goonies. Una película entrañable con esa pandilla que buscaban con Ainko ese tesoro de William Tuerto. Cinta que es muy nostálgica para los ochenteros. Yo la vi de mucho más mayor y quizá no tenga para mí ese impacto emocional que puede tener en otros. Pero sí que considero que es una aventura familiar muy entretenida con personajes muy carismáticos que además teníamos ahí actores que luego despuntarían como Sean Astin, como Josh Brolin o Kehoe Kwan y que sin duda pues dejan ese espíritu de aventura y de unidad que debería tener este tipo de cine para toda la familia. Y mencionar también el temazo de Shindle Loper, Girls You Are We Fan, que la verdad es ya un icono. Una película que ya digo, no soy el mayor fan, quizá la vi en una edad equivocada, pero reconozco que se disfruta sin duda y que a los nostálgicos les encanta. Para mí son tres estrellas y media, creo que está disponible en Max y sin duda pues una recomendación veraniga para estos días. Así que nada, un saludo a mí. Y en particular mi puntuación es de... Y nada más, pues muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Somos los gunis, nosotros también. Y espero que os haya gustado esta vida de Autocine. Muchas gracias a la Autocine de Madrid, que han sido tremendamente amables. Y al resto esperamos que os guste mucho el vídeo. Venir a Autocine de Madrid, sois residentes en Madrid, os he estado de vacaciones. Merece la pena, merece la pena siempre venirse a Autocine. No hemos podido verlo en las hamacas porque ha llovido, pero lo hemos visto muy bien aquí, ricamente en el coche. Y además, que lo paséis muy bien y ya sabéis, nos vemos en los cines. Autocine de Madrid